y acá seguimos son 11 15 y bueno del psicólogo y escritor de los niños del sec de navarro me voy ahora también vuelvo para capital ahora me dijiste donde no sabe a saavedra estoy nuevamente con noelia la numeróloga hola no que placer tenerte nuevamente gracias por tu predisposición de siempre hola celeste lindo me encanta gracias a ustedes también me encanta no un placer por favor todo bien bien todo bien acá muy entusiasmada por estar acá con ustedes bueno gracias qué lindo qué tal el viernes por ahí acá es súper invernal gris feo y con gotas acá sí todavía no está lloviendo no se anunció lluvia pero está así como para estar con un matecito y como dijo uno de los chicos con unas tortas fritas y amé totalmente con unas tortas fritas y no contanos un poquito qué es lo que haces para el público se renueva como dice la chiqui le gran como dice la chiqui claro contanos un poquito qué es lo que haces qué es lo que ofreces bueno yo soy numeróloga y soy lectora registros acá chicos hoy estoy acá por la parte de numerología que la verdad que es una herramienta súper interesante es lo que me lanzó este hermoso mundo de autoconocimiento de sanación sí porque hay mucha sanación ahí y bueno vengo a contar un poquito sobre las energías que ya estamos viviendo hace medio año este año sobre las energías numerológicas que nos trae este año esto es general esto esto sería un mensaje para todos esto es un mensaje para todos es lo que nos trae el 2023 sí y después si hay que ver en detalle de acuerdo a lo que trae cada persona sus energías numerológicas cómo les impacta no esto si eso es con la fecha de nacimiento esto lo sacamos con la fecha las energías del año con la fecha de nacimiento pero después para hacer todo un estudio completo se necesita el nombre completo de la persona y la fecha de nacimiento bien así que cuál es el mensaje que tenés noe de lo que va de este año este 2023 a ver cómo estamos en general bueno este año traemos una energía muy de introspección es una energía siempre aclaró que son energías disponibles o sea está la energía después depende de nosotros cómo la utilizamos cómo la llevamos a nuestro día a día si la utilizamos porque son todas las energías que sirven para nuestra evolución para para poder seguir en este gran camino de la vida y obvio para para conocernos más a nosotros y lo que nos trae este 2023 es una energía de introspección de conexión con nuestro interior con nuestra intuición con nuestra percepción es una energía lo que le llamamos espiritual si a qué me refiero a esto y yo siempre lo dejo muy abierto porque va a depender de cada uno si yo suelo ir a la iglesia bueno es una energía que me va a conectar con esa parte espiritual ahora si yo suelo hacer meditaciones o me gusta hacer cursos no sé de astrología de numerología de tarot y conectarme con esas energías también va por ese lado la espiritualidad va a depender de con lo que cada uno conecte si es muy amplio acá no encasillamos si se entiende o sea es como que cada cual atiende su juego y dentro de su juego es ir conociéndose y teniendo una relación consigo mismo no exactamente exactamente y es una energía muy de sanación que ya veo como que lo venimos viviendo y Gracias. 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 Gracias.